En Universidad Carolina estamos muy contentos por haber recibido el Premio Municipal de la Juventud. Este valioso reconocimiento es el fruto de la inmensa vocación y compromiso de vecinos, alumnos y maestros que han trabajado por el bien de las comunidades que conforman el Distrito Carolina. Es con este tipo de esfuerzos que nos queda muy claro que todos podemos aportar algo para lograr la transformación de nuestra ciudad. A nombre de toda nuestra comunidad educativa quiero agradecer profundamente a nuestro alcalde Manolo Jiménez, a Daniel Sanpedio del Instituto Municipal de la Juventud y a la Comisión de Juventud del Ayuntamiento de Saltillo por habernos otorgado tan valiosa distinción. Muchísimas gracias y sigamos trabajando juntos a favor del bien y la transformación de nuestras comunidades.